También aquí que todos los juristas a los que hemos consultado, a título personal, nos han dicho que teníamos razón, o sea, que la postura que nosotros defendíamos era evidente, era totalmente evidente, y en algunos casos no han querido, digamos, elaborar un informe por no introducirse en un asunto que consideraban de índole partidista, pero estaban de acuerdo en el ámbito jurídico con nuestra propia propuesta. Este catedrático, la Universidad de Valencia, como digo, es entre lo que es el mundillo del derecho administrativo, por lo visto es una persona muy reconocida, nosotros hemos consultado a varios juristas y técnicos jurídicos municipales con los que estamos en contacto, y todos le conocen y tienen una muy buena opinión de él, de hecho nos han pedido por favor que le enviemos el informe posteriormente, y bueno, ahí queda, o sea, es una persona que yo creo que no sospechosa de partidismo ninguno, tiene una dilatadísima carrera profesional, por lo que hemos podido ver y por lo que nos han contado, también en el mundo académico, y sin embargo el informe pues viene a defender lo que nosotros defendíamos, o sea, que no es una cuestión, un capricho nuestro, sino que es una cuestión de justicia. Con este informe en la mano, lo que hemos hecho, y ya os hemos comentado, fue solicitar inmediatamente al día siguiente su inclusión en el expediente administrativo para que se tuviera cuenta en el procedimiento, que lo tengan en cuenta los servicios jurídicos del ayuntamiento, y también las personas que tenemos que votar al respecto, también porque nos tenemos que, puede haber la tentación por parte a lo mejor del equipo de gobierno, de parapetarse detrás de argumentos jurídicos de forma capciosa, porque en el fondo no hay ninguno, lo que eso denotaría sería una falta de intención política, y lo que nos gustaría y lo que hemos solicitado es que se convocara esta sesión extraordinaria a la comisión para dar cuenta de este informe y de otros que también hemos solicitado. También tenemos un informe de un letrado al que consultamos hasta respecto, es un informe menos extenso, pero llega a la misma conclusión, y también solicitaremos su inclusión en el expediente administrativo. Con una sentencia firme ya en la mano y con un informe de esta categoría, pues entendemos que no debería haber ningún obstáculo ni que se arrastraran los pies y que se dejara ya insistir en esta falsedad de que lo que vamos a votar es ilegal, porque no lo es, es exactamente legal y es de justicia. Si tuviera la osadía la alcaldesa de no convocar este pleno, pues yo entiendo que mis compañeros y yo protestaríamos formalmente y muy probablemente, pues si no quedara otro remedio, tendríamos que volver a recurrir a los juzgados aunque sea esta vez empeñando lo que haga falta o haciendo una colecta, porque parece ser que los juzgados sí que nos están dando la razón y bueno, pues ¿será que es que igual la tenemos? O sea, que instar una vez más a la alcaldesa y al equipo de gobierno que no malgaste dinero público en procedimientos judiciales que están sentenciados ya desde el comienzo, que dejen ya, por favor, de obstaculizar la democracia local, que es lo que ha hecho hasta ahora, que convoque este pleno y que si tiene alguna encomenda en que el mercadillo vuelva a la Plaza de Las Vegas, que lo diga claramente en lugar de ocultarse engañosamente detrás de argumentos pseudo jurídicos. Sergio, pero la realidad es que son dos cosas distintas. Por un lado estaría el tema de la convocatoria del pleno y por otro lado estaría la votación, ¿no? Quiero decir, o tendrían que votar si se convoca ese pleno extraordinario para el mercadillo. Claro, obviamente, sí. Es lo que dice la sentencia, que ya es firme. La sentencia dice que lo que hubo el 1 de septiembre fue una pantomima. Es decir, una vez que se convoca una sesión extraordinaria del pleno, la sesión para que se ejerza el derecho a la participación de los asuntos públicos de los concejales y concejalas, que somos los representantes de la población local, se tiene que permitir la deliberación de un asunto y se tiene que permitir su votación, siempre y cuando sea un asunto de competencia plenaria, como es este caso. Esto lo dice la sentencia y esto lo dice el informe también que os hemos presentado. Sí, pero la realidad es que, según parte del equipo de gobierno, ellos siguen manteniendo que no es competencia del pleno, sino del equipo de gobierno la ubicación, en este caso, del mercadillo. Con lo cual, ¿podrían llevarlo a pleno y no votarlo? En ese caso, si me permite, Sergio, por ampliar, en ese caso estaríamos otra vez ante una vulneración de derechos fundamentales de los concejales. Es decir, que lo que dice la sentencia es que se tiene que tratar en un pleno y tratar en un pleno significa tratarlo y votarlo. Si el equipo de gobierno considera que eso que ha decidido el pleno no está conforme a derecho, es el equipo de gobierno el que tiene que denunciar que se ha aprobado en pleno algo con lo que ellos no están de acuerdo y que han votado en contra. Es decir, porque es que si convoca el pleno otra vez y en vez de suspenderlo al minuto, lo suspende a los 15 minutos una vez que nos haya dejado hablar y dice no, no podemos votar, se levanta la sesión. En ese caso, nosotros ya hemos preguntado y la acusación que haríamos, la denuncia que haríamos sobre la alcaldía si levanta el pleno sin dejarnos el derecho a la participación y al voto, pues podría ser un delito de prevaricación, etc. Sí, pero podrían dejar participar tanto en cuanto debatirlo, pero luego no votarlo, como me parece a mí que es la intención que podría existir. Es que el derecho a la participación de los concejales cuando se lleva una propuesta concreta es no solamente hablar, que eso es importante, claro, que nos dejen hablar en el pleno, sino también a votar lo que se ha llevado al pleno. Que, por cierto, hay que recordar que se dictaminó en una comisión informativa. Hubo ya una comisión informativa, en la que yo estuve, y quedó dictaminado por la comisión informativa. Sin embargo, luego se nos quitó el derecho a poder hablar y a poder votar. Esos dos derechos van unidos. Más, ya digo, sobre una propuesta de modificación de normativa que ya está dictaminada por la comisión informativa. Nosotros ahora lo que hemos pedido, como ha explicado Sergio, es que se celebre otra comisión informativa previa al pleno, puesto que hay informes nuevos que queremos que se incorporen al expediente, simplemente, y que se tengan en consideración. Pero la comisión informativa se celebró y dictaminó. Luego la alcaldesa consideró que no teníamos derecho a hablar sobre el tema en el pleno, por una pantomima. Entonces, bueno, si siguen esa tesitura, yo creo que no, porque es que no tiene mucha lógica el tema que por parte del equipo del gobierno de la alcaldía insistan en vulnerar la ley y el derecho constitucional a la participación de los concejales. Y quería hacerle una pregunta también a Eva Morata, con respecto a lo que comentaba del Día Internacional de la Mujer y de las actividades que, bueno, pues que por lo menos en cuanto a concentraciones se refiere, no se van a realizar o sí se van a realizar. Quiero decir, ha llegado el documento de la delegación de gobierno prohibiéndolas, porque una cosa es que la alcaldesa haga una petición, otra cosa es que la delegación de gobierno la lleve a efecto o no la lleve a efecto. ¿Tenéis algún tipo de comunicación? ¿Se va a saber cuándo se va a comunicar? ¿La fecha sería hasta la última hora, que podría ser el domingo, en particular, a las 12 de la mañana, cuando estaría la convocatoria preparada? No, no tenemos, no hay noticias todavía, no se ha respondido ni a Collado Villalba ni a los demás municipios, porque la solicitud se ha hecho, además, coordinada, ¿no? Como os digo, desde la Comisión 8M y todavía no hay respuesta. No sabemos cuál es el plazo hasta que pueden responder, pero evidentemente será antes, no serán minutos o horas antes de la concentración. Yo creo que no podrá tardar mucho la respuesta, pero bueno, estamos a la espera. Bueno, de todas maneras, quien parece que es el denominador común de no hacer ningún tipo de manifestación sobre el 8 de marzo ha sido Vox, que fue el que votó en contra, tanto de la parte institucional que se pretendía también dar visualización a este tema, como por vuestra parte de la oposición, ¿no? Sí, bueno, es que es lo que comentábamos, ¿no? Desde que Vox tiene presencia en nuestra corporación, nosotros asistimos a un giro del Partido Popular y, bueno, también ciudadanos, aunque ciudadanos nunca sabemos muy bien cuál es su postura, porque no tiene postura propia, no la conocemos, la conocemos porque luego votan, ¿no? Pero las comisiones informativas no tienen palabra propia, tampoco la concejala de vecinos Pocoya de Villalba estuvo en la comisión informativa, no sabemos muy bien cuál es su opinión como partido, ¿no? Van en bloque. Entonces, como decimos, desde hace dos años, nosotros estamos asistiendo a ese giro que se está dando desde el Partido Popular dejándose arrastrar, ¿no? Por esta ofensiva ideológica de Vox, ¿no? Que es esta línea dura, pues han decidido tirar por ahí, dejarse arrastrar y que nada que huela o que suene a feminismo, pues ellos van a apoyarlo, ¿no? De hecho, la palabra feminismo está vendida. La palabra feminismo no puede aparecer en ninguna declaración institucional ni en ninguna moción ni en ningún texto que apruebe el Partido Popular. Entonces, bueno, nos parece peligroso, ¿no? Este giro yo creo que deberían reconsiderar porque, bueno, de hecho a nivel nacional se ha visto, ¿no? El Congreso se ha dejado solo dos en ese discurso y los demás partidos, todos, han mantenido un consenso al que ya se había llegado hace unos años, ¿no? Y en el que estábamos caminando todos juntos. Bueno, pues de repente vemos que aquí en Collado Villalba hay una erupción y, bueno, pues hay ese cambio de posicionamiento que parece lamentable, ¿no? ¿No tenéis otra alternativa en caso de que se suspendiese definitivamente esa concentración? Pues se está valorando ir a las terrazas, a tomar cañas a las terrazas con una pancarta porque parece que las terrazas son sitios donde uno sí se puede reunir y estar... Entonces sería una opción tomar las terrazas, todas las terrazas de una calle o todas las terrazas del pueblo por mujeres con una pancarta, ¿no? A su lado y tomar unas cañas feministas. Parece que es el único espacio, si pagas, donde te puedes reunir, ¿no? Nos están restringiendo un poco a que las concentraciones y el derecho y a esa libertad también, ¿no? Que es la libertad de expresarse y de manifestarse, ya que nos gusta tener siempre la palabra libertad en la boca, y la boca, la tengamos para todos, ¿no? Parece que esa libertad la estamos restringiendo solo o la estamos relacionando solo con ciertas actividades que dan lucro, no el poder hacerlo en un parque a distancia suficiente, con mascarilla evidentemente y al aire libre. Puede ser una opción tomar las terrazas, puede ser. ¿Es una opción que a día de hoy es factible? La de las terrazas. La de las terrazas. Es legal y es... Sí, claro. Puedes ir a tomar tu terraza. Nos va a costar dinero. Con quien quiera. Al final nos cuesta dinero hacer la concentración porque habrá que tomarse alguna consumición. Te parece que vamos a tener que terminar pagando, ¿no? Para poder disfrutar de nuestros derechos. Es triste hacia donde nos están llevando las cosas. Y yo por último, yo para finalizar, para Sergio, después de lo que ha ocurrido con el concejal de Medio Ambiente con vuestra última rueda de prensa que dabais y donde al final se ha decantado por denunciar a la empresa diciendo que además se guardaba las acciones oportunas para, yo no sé si denunciaros a vosotros por una cosa que en el fondo lo que habéis hecho ha sido avisar de que había una incorrección. Sergio o Tomás Alberis, perdón. Contesta tú si quieres, Tomás, que tú tienes la respuesta. Tú eres mi mentor en esto. Sí, sí. ¿Contesto yo o tú, Sergio? Ah, yo. Vale. Bueno, vamos. Yo creo que lo que primero tendría que hacer, Iván, es, sinceramente, lo digo con la mano en el pecho, es pedir disculpas, agradecernos la denuncia que hemos hecho, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido denunciar una situación que está ahí comprobada, es decir, que él dice que han manipulado su firma, bueno, pues lo que tiene que hacer es agradecernos que hayamos comunicado esa manipulación de su firma y, por lo tanto, retirar las acusaciones que nos dijo, pues en la comisión informativa que estábamos, Sergio y yo, por ejemplo, no sé que si eran anunias, que si eran falsedades, etcétera. Eso es como el primer punto. Y el segundo punto, que en estos momentos es el más grave, es que él ha estado ocultando esa información sistemáticamente, es decir, vamos, para recordar el tema, es decir, él ha participado como ingeniero en una serie de estudios sobre la creación de un nuevo vaso para el vertedero y cuando se ha tratado ese tema en comisión informativa y cuando se ha tratado ese tema en el pleno de la mancomunidad, pues él, representando al ayuntamiento de Villalba, en ningún momento ha comunicado que él había participado como ingeniero en la realización de esos estudios. Con lo cual, cuando Sergio le ha planteado reiteradamente que por qué el ayuntamiento no presentaba alegaciones a esa obra que iba a realizar la mancomunidad, él se ha callado y ha dicho no, pues no, el ayuntamiento no va a presentar alegaciones a ese proyecto, claro, ocultando, que me parece grave y lo reitero aquí públicamente, ocultando que él, claro, tendría que decir no, no, el ayuntamiento no va a presentar alegaciones, entre otras cosas porque el estudio lo hice yo y está muy bien hecho, es decir, o participé en el estudio, es decir, nos parece absolutamente inmoral, es decir, que se haya ocultado esa información, bueno, y las dos cosas, tanto lo de la firma como esto otro que estoy comentando, es lo que se ha puesto en manos de la Fiscalía, simplemente para que un fiscal, bueno, pues estudie si eso es legal o no es legal. Desde luego, la ética está clara en este asunto, ha habido una ocultación de información y por lo tanto, bueno, pues una parte es lo que diga el fiscal jurídicamente que es lo que se tendría que haber realizado y otra cosa es, bueno, falta, ¿no?, de ética, de ocultar una información y decir no, no, nosotros no vamos a presentar ninguna alegación porque los estudios que se han hecho ahí seguro que están muy bien, ¿no? ¿Pensáis que eso lo ha ocultado vosotros o también se lo ha ocultado a sus compañeros del equipo de gobierno? Bueno, eso lo tendrán que decir el equipo de gobierno. No, no, nosotros no lo sabéis. No, 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 nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en comisión informativa, donde estamos todos los grupos municipales, salvo alguno del equipo de gobierno que no quiere asistir, pero que están todos los grupos municipales, tienen la obligación de asistir a las comisiones informativas, pues, desde luego, por lo que hemos hablado, todos los grupos de la oposición desconocíamos esa situación. Es decir, si alguien del equipo de gobierno, aparte del propio interesado, lo conocía, pues eso la verdad es que no lo sabemos y deberían de aclararlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Perdón, me gustaría puntualizar también que aunque se lo hubiera dicho el equipo de gobierno, no es suficiente de todo, vamos, en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quien le nombró representante del ayuntamiento ante la mancomunidad fuimos la corporación local. Es decir, no hubiera sido suficiente con que hubiera avisado a Mariola o a sus compañeros del grupo municipal o a todo el equipo de gobierno. Nos lo tenía que haber dicho a todos los miembros de la corporación local y no lo hizo. Y no lo hizo cuando podía haberlo hecho fácilmente, aprovechando que el pizorro pasaba por Valladolid en varias comisiones informativas. Sí, es una elección del pleno. Muchas gracias. Vale. Pues alguna cuestión más. Pues nada, terminamos y muchas gracias por vuestra asistencia y participación. Hola, Rocío. Soy Teresa, del periódico de la ciudad. Ah, no, no, no. Pero es que sé que dice... Pero... Porque eso te ha gustado. No era para aquí. Parecía que se colaba alguna conversación. Bueno, pues nada, levantamos la reunión. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Si queréis... Si queréis que nos quedemos nosotros un momento para comentarlo. Sí. Pero a ver, Eva, ¿qué dices? Mira, que veo que está Juan Antonio tirado todavía. ¿Nos llamamos mejor por teléfono? Es que tengo que... No.